La Unión Soviética, la gata cervera al saque, allá va el balón, aprovechando para agarrar ese esférico la jugadora número 6, victoria, y conseguir inmediatamente cambio, a ver cambio, Bacenova con el número 2, sale Gelena con el número 8, 13 para Perú, 4 para la Unión Soviética, saca Bacenova, Gaby, ahí va el balón, Sonia, la clava cerca de la NET, punto para el equipo de la Unión Soviética, Bacenova, que sube a 5, vuelve a sacar, Rosa, para el balón, para Natalia, la salve el equipo soviético, se mete, allá controlando la media, Sonia, punto para el equipo soviético que sube a 6, 13 por 6, Bacenova al saque, Gaby, entra Natalia, muy bien Natalia recogiendo el servicio para el equipo de Perú, cambio, sale Zenaida Uribe, ingresa Alejandra de la Guerra, que va el saque, 13 para Perú, 6 Unión Soviética, buen saque de Alejandra, allá va la pelota, allá va la pelota, la para Alejandra, Rosa García, Sonia Yaukán, y ahí está, punto para el equipo de Perú, que es un día 14, encapilla el equipo de la Unión Soviética, vamos Alejandra, qué buen saque, allá alcance la pelota de espalda, sacradora victoria, y consigue el servicio, 14 a 6, gana Perú, este quinto set, Natalia, Rosa, Sonia Yaukán, en forma espectacular, consiguió el servicio para el equipo peruano, vamos Rosa, más acá Rosa García, 14 a 6, gana Perú, este quinto set, allá va la pelota, bien puesta por parte de la jugadora Galina, Galina, y aprovecha la Unión Soviética, el servicio, 14 a 6, Sonia Yaukán, entra muy bien allá, Natalia, Sonia, Rosa, Sonia, buen bloqueo por parte de la jugadora Tatiana, punto para el equipo soviético, que subió a 7, Te falta un punto solamente Perú, Gabi, Rosa, Natalia, ¡pum! ¡Bien Natalia! Servicio para Perú, vamos Natalia, allá va la pelota, la consigue Natalia, Rosa, ¿qué cosa dice el juez? ¿qué dice el juez? ¿qué saca el equipo soviético? va a haber cambio, sale Bacenova, reingresa Yelena, 14 a 7, allá va el balón, punto para el equipo soviético, que subió a 8, va a haber cambio en Perú, sale Alejandro de la Guerra, reingresa Zenaida Uribe, 14 a 8, Gabi, Rosa, la gata, ¡muy bien la gata! ¡muy bien la gata! matando y consiguiendo el servicio para el equipo de Perú. ¡ahí está la juvenil Sonia Yaucan! ¡buen saque de Sonia! ¡la clave es la pelota! ¡Natalia! ¡aquí Teneida! ¡ahí está! ¡punto para el equipo peruano! terminó y terminó el partido. Amigos de todo el territorio nacional, terminó el encuentro, que en forma bastante dura, tuvo el equipo peruano, frente a su similar de la Unión Soviética. Indudablemente, creo que se ha tenido que luchar bastante, para conseguir este triunfo, y en realidad, es un triunfo que amerita bastante, el desenvolvimiento de todo el equipo nacional.